No escucho, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Si está Karen ahí, bueno, bueno. Sí, bueno. Sí, no es cierto, te estoy bromeando. ¿Qué pasó mi Karen? ¿A quién cotorreamos Chacluda? Ah, mi suegro. ¿Cómo se llama tu suegro? Daniel. Daniel. ¿Estás casado con su hijo? Sí. ¿Qué se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Moisés. ¿Cuánto tiempo casado con Moisés? Ya dos años. ¿Poquito? ¿Dos años? Sí, apenas. Dos años. ¿Y ya hijos o no? Ya una bebé. ¿Y que tiene un año o dos años? Sí, tiene un año. O sea que luego luego hicieron una tarea así rapidito. Sí. Todo rapidito. ¿Y con quién viven, Karen, viven en casa de Daniel, del suegro? No, mi suegro vive hasta Iscali. Ok, ¿y con quién viven? Con mi mamá. Con tu mamá. Ajá. Bueno, la casa de mi papá. Oye, ¿y por qué, Moisés, no ha rentado un cuartito ahí en ciudad de Zahualcóyotl? ¿Eh? No, es que es cosa de mi papá y pues él no hacía un cuartito. Ah, mira nada más. Dile a tu jefe que sigue siendo vaquetón al vaquetón. No. ¿Qué broma para tu suegro, Daniel, Karen? Bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando platicé con mi esposo, que él viene, o sea, que mi esposo viene de trabajar y que él me encuentra con otro en la cama y le va a marcar a su a mi suegra y le va a decir, ay, ¿qué ves, papá, que estoy aquí en? O sea, Moisés, Moisés le va a llamar a su papá, a Daniel, o sea, a tu suegro, porque te encontró. Sí. En la cama con otro. Sí. A ver, pero primera pregunta. Sí. Si viven en casa de tus papás, ¿a poco sí podrías meterte otro ahí? No, pues fuera, bueno, no, pues fuera, o sea, vamos a decir que ahorita no nadie aquí en mi casa. Ok, ahora segunda pregunta, digo, no, digo, te pregunto porque si así yo lo pensé, o se me viene a la mente es para que también diga tu suegra, y no digas tarugadas, o se viven tus suegros, o sea, está bien que Karen es una babosa, pero pues no la creo tanto. Por eso, son elementos que no lo sé. Segundo. Ok. Segunda pregunta, ¿a qué horas, de qué horas a qué horas trabaja este Moisés? Moisés llega a las a las ocho, o sea, por ejemplo, hoy llego a las ocho, pero pues él según pasó a casa de su tío, y este, yo le dije que según yo no estaba, y él se fue a casa de su tío, y ya cuando regresó, lo encontró con otro en la cama. Ok. Y ya, bueno, yo tenía pensado como que tú entraras como si fueras mi amante, y me empezaras a decir de cosas a mi esposo, y ya que mi esposo dijera, bueno, papá, mira, es que me quiere pegar, mira, te lo paso, porque este Karen ya está sacando mis cosas, y el muchacho, bueno, su amante me quiere pegar, así, y ya te entra. ¿A qué se dedica Moisés? Moisés trabaja de capturista en revolución. De capturista. ¿En la empresa revolución? No. No, en esta, en la estación de revolución. Capturista, ¿Qué edad tiene Moisés? Tiene veinte. A ver, comunícamelo para escucharlo, porque, digo, creo que la temática puede ser buena, pero como que. No, aquí está. Como que no me cuadra ahí, la hora, la, el horario en que trabaja él, que vivan con los suegros, yo creo que tiene que ser muy baboso el papá de aquí, de, 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 del jovenazo, de Moisés, como pa que engache. ¿Qué hubo? Yo hubo. Escuchándote. Qué buena onda. Oye, ¿cómo se llama tu hija? Kimberly. Kimberly. Si yo te diera cien mil pesos, ¿me darías a Kimberly? No, pues, ¿qué pasó? Ponle veinte mil y va. No, pregunto. No, 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 ¿por cuánto lo harías? No, pues, nada, ¿cómo crees? La vida sí daría. Ay, qué romántico. Si yo te doy cien mil pesos, ¿me das a Karen? Tal vez. Ok, bueno, el planteamiento de la broma que me está diciendo tu esposa es que tú supuestamente ibas a llegar tarde y porque ibas a la casa del tío a la yo creo que podría ser más justificado que dijeras que al y te ibas a quedar un tiempo extra porque había mucha chamba y eso habías acordado con tu esposa, pero de repente en la tarde dijeron, no, no, pues siempre ya sabes qué. No, bueno, fíjate, yo le avisé a mi papá porque ahí trabajamos más o menos juntos, entonces yo le avisé a mi papá que yo ya me iba pues para mi casa a descansar, entonces, este, él ya pensó que pues ya había llegado, pero le voy a decir, no, me pasé con mi con mi tío a ver unos teléfonos, entonces, porque Karen me dijo que estaba con una de estas amigas y en eso llegué y la encontré con otro güey. Ok, el chiste es que la encontraste en tu casa, en tu cama, con otro tipo. Sí. Ahora, ¿quién sería el otro tipo? ¿Quién? ¿Tu mujer trabaja o no trabaja? No, ya no trabaja. Ok, entonces el carnicero, el lechero, un compañero de alguna etapa de la escuela, ¿con quién la cachaste? Pues, puede ser con un exnovio que tuvo, que tiene 25 años, a lo mejor. Ok, perfecto, ¿y cuál es el nombre de este tipo? Pues, se llama Ricardo. Ok, entonces yo voy a ser Ricardo, perfecto, entonces, para digo, para mencionar, tenemos que armar la historia, dice, es que fue con el hinche Ricardo, es con el que había estado antes, y ¿por qué con él? Ahora, Moisés. ¿Sí? Si esto fuera verdad, y tú te encontraras a tu mujer en tu casa, aparte ahí con tu hija, y la encontraras, pero así, dándole, supongo que no estarías hablando muy normal, estarías muy enojado. Claro. Bueno, eso necesito que se lo transmitas a tu papá, ¿ok? Bien enojado, porque si de repente entras, oye, papá, fíjate que fui con mi tío, llegué tarde, entonces, llegó y Karen estaba cogiendo con otro güey. Nunca te lo va a creer. Si me entiendes, nunca te lo va a creer. Sí, 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 sí. Yo no sé. Sí, porque yo allí metes efectos en que me está aventando cosas, Karen, bien enojada. No, incluso que te grite, que te grite, que te grite, yo también voy a estar ahí. Sí, que me grite ya. Y entonces tú también enójate, ¿ok? Tú también enójate. Señores, marcamos, hoy es jueves tres de agosto, mañana es viernes de clásica, entra y vota, me gusta tu mamá punto. ¿Qué hago Marco ahora? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aida, toda la gente que está escuchando el Panda Show, le mando un abrazo muy grande a toda la gente de México, DF y del mundo, venga, ánimo. Mmm, bromas. Estoy yo, Ricardo, ¿verdad? Acción. Marquemos, en caliente. Contesta, papá, contesta. ¿Tu papá ya está en tu casa? ¿Y si tu papá ya está en tu casa? Ah, no, contesta. ¿Dónde vos? La llamada. No contesta. ¿A qué hora se duerme, papá? Ahorita, inclusive, nuestra esposa nos dijo que se acaba de salir de bañar. Ah, ok. A lo mejor se están limpiando los brazos. Ándale. Sí, puede ser, ¿no? Ay, no contesta. ¿A poco voy atrasado en comerciales, no? Vaya a mandar ahorita comerciales, por favor. Te lo pido, te lo suplico, te lo imploro, pero no. Deja adelante esta bromita, ¿no? No la hacemos. No contesta. ¿Y con quién vive tu papá? Busón de vos. Con su otra pareja. ¿Y tienes el teléfono de la pareja? Sí, no. Ese sí, no. ¿O sea, es el único teléfono que tienes para comunicarte con papá? ¿El único? Sí, el único, Pantita. Ay, no contesta, no puede ser. Digo, si ya se salió de bañar, entonces debería de contestar. O al menos que con tu madrastra esté... Sí, bueno, aún. Hola, pa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye. ¿Eh? No manches, es que ahorita acabo de llegar a la casa y... Y vi a esta Karen... Y vi a esta Karen con otro pendejo. ¿Cómo lo crees? En la cama, y ahorita no me está mandando a la verga. ¡Lágate! Vete con tu mamá. Sí, pero es que mamá no está, y pues, ve aquí adentro, y está aquí Vete con tu abuelita y ahí te quedas. No hagas nada. Pues es que... No hagas nada. Vete, güey, también está aquí adentro, y pues... Por eso, no hagas nada. Tú vete para allá. Ya te dijo Karen que te largaras, órale. Ay, es que... Órale, a chingar a tu madre, órale. Vete para la casa, mon. Es que papá tampoco me dejan salir de esta... ¡Napás Karen y ese güey! Sí, me la estaba cogiendo, ¿sabes por qué? Porque tú no te las coges rico. ¿Cómo ves, güey? Me quieres... Ya rompieron todas las cosas. Espérate, Karen, ya. A ver, espérame, pon el altavoz. Espérate. Pon el altavoz. Espérame. Ya, Karen, estate, güey. Ya, estate tú. Yo también, cabrón. Tú no la llenas. Ya, estate. No, tú no la llenas, güey. Tú no la llenas. Pon el altavoz, güey. Ya, estate. Así te lo dijo. Ya. Pon el altavoz. Espérame. Tú no la llenas, güey. Yo te lo digo al cinto. Habla, güey. A ver, habla, güey. Habla con mi papá. A ver si es cierto. Sí. Sí, yo me dedico a lavar carros. ¿Y qué? ¿Y qué? Y si tengo otra hija. ¿Pero cuál es tu problema? Pon el altavoz, güey. A ver, ya estás en altavoz. A ver, hijo de tu pinche madre. Te voy a buscar, güey. Te voy a buscar y te voy a partir tu madre, güey. ¿Quién está ladrando? No, pendejo. Te voy a partir tu madre, güey. Nada más cuídate. ¿Por qué te ponen el cuerno, güey? Luego, luego le hablas a tu papá, güey. Eche puto. Ah, pendejo, güey. No, pendejo, güey. Nada más dame a mi hija. Mira, mira, lo que se... Nada más dame a mi hija. No, no, no. Lo que se está haciendo. Nada más me deja a mi hija. Le puedes hacer un chivo a ella. No, 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 espérate. Lo que se comió Karen, te lo comes tú y también se lo come tu papá, güey. A ver si es cierto. Me lo vas a decir en mi cara, güey. Así te lo digo, ¿eh? ¿Qué? Me lo vas a decir en mi cara ahora que te vaya a buscar, güey. No, no esté ladrando, pincho viejo. No esté ladrando. Por eso, güey. No te ladrando. Me lo vas a decir en mi cara, güey. Y también se los aviento en su cara, eh. También se los aviento en su cara. Te voy a buscar, güey, y me lo vas a decir en mi cara. ¿Y por qué no se viene de una vez? Ahorita vas a ver, güey. Ahorita vas a ver. ¿Cree que le tengo miedo? No. La culpa la tuvo su hijo. ¿Para qué llega exactamente cuando me estoy aventando un palengue con la Karen? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya se lo dije. No es la primera vez que pasa. Ya sé qué tipo de gente te harás, güey. O lo que quieras. Yo anduve antes con ella. Yo anduve antes con ella. No te dejes, mi amor. No, no. Aquí no se te quiere, güey. Aquí no se te quiere, Moisés. Órale. Ya lárgate. Ya, ya, Ricardo. No mames. Ya agarra el pelo, cabrón. Vete con tu papito que te defiende ese mendigo ruco. Ahí que está. Que te defiende. Órale. De una vez en caliente. Ya, güey. Ya, cariño. No es el cabrón. Ya. ¿Qué? ¿Muy salsa, qué rico? ¿Muy salsa o qué? ¿Muy salsa o qué? Ya pásame a mi hija. No, no te cuentes con la niña, güey. Ya, échala. Si tú no eres el papá, ni mucho menos. ¿Eh? May. No, no. Ni tú. Ni siquiera tú eres el papá. May. Vamos a hacerle la prueba. No, no, no. Que te diga la verdad. Porque yo soy el hijo también de la niña, güey. Vamos a echarme a mi hija ya. No manches, ya colgó tu papá. Se va. Oye, 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 muy, 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 muy. Vive lejos tu papá. Bueno, no te estoy diciendo si está retudo. Vive. Vive. Ah, bueno. Ya me había preocupado, mi rey. Oye, Karen le puede entrar a la broma, así como yo estoy hablando y siendo el Ricardo, que también le diga, no, usted no se meta, viejo, es un alcahuete. Que también, porque bueno, una cosa es el tal amante y otro es que la, la nuera también se le ponga agresiva, se le ponga cívica. Órale, ya está. Vamos preparando, señores. Voy a la pausa. ¿Les ha marcado Daniel o no? Pompá. ¿Les ha marcado o no les ha marcado, este, Moisés? Sí, 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 me está marcando y es que su esposa, siendo que ya se marcó a mi abuelito, ahora sí que su... A ver, espérame, te me estás perdiendo, papá, tienes muy mala señal. Ya, sí me está marcando, sí, sí. Ok, muévete un poquito a donde tengas mejor señal, porfa, para que te escuches claro. Ok, oye, Karen, Karen es valecita, Karen es entrona, es pelionera. Pues de vez en cuando. Digo, yo te pregunto así como para que se le ponga al tío a tu jefe. Pues, sí. A ver, comunícamela tantito, porfa, comunícamela. Claro que sí. ¿Bueno? ¿Qué onda, chancluda? Oye. Hola, ¿qué pasó? Mira, vamos a regresar exactamente como la estamos manejando. Ok. Ahorita le voy a pedir a Moisés que le diga a su papá que, pues, el Ricardo y tú ya le acomodaron unos soplamocos. Ok. ¿Sí? Pero cuando, y le va a indicar también que tiene altavoz. Yo voy a estar provocando y enfrentándolo al igual, pero de repente necesito que tú también te le pongas, porque eres la nuera, ¿ok? Ok. Y tú le digas, yo mira, pues, últimamente le voy a decir algo, Chevy, ese es mi problema, es mi cuerpo, es mi vida, y su hijo es un patán y aparten y cumplen la casa. Y usted no se mete en mi vida, es mi casa, aquí viven mis papás. O sea, que te le pongas, que te le pongas chido de tal forma que, que defiendas lo indefendible, que es lo que hiciste, que estabas echando pato en tu mano. Claro. De la mente, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Te me pones bien ruda, Karen, ¿eh? Claro, claro. Órale, así como si estuvieras viendo la piloto. ¡Ah! 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 La piloto. Oye, se la bañó ese gañan, ¿verdad? Todo bien lo traigo en la mente acá. Acá bien gañanzote. ¿Qué onda, valenita? ¿Qué es lo que haces? Pues viendo la piloto. ¡Ah! Entonces, ¿ahorita quién va a entrar? ¿Voy a entrar yo? No, 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 va a entrar muy... Es más, ¿pueden poner altavoz? ¿Pueden poner altavoz en el teléfono? Sí, sí puedo. A ver, pon el altavoz. Ok, listo. Necesito que los dos se me acerquen. Entras tú, Moisés. Tómate la cara, así habla un poquito, así diciendo, ¿qué pasó, jefe? No, pues ya vale un gorro, porque pues ya, ya se me lanzó la cara en a los golpes, ya me rasguñó, y yo voy a estar otra vez provocándote, diciéndote de cosas, y te dice lo de altavoz, le dices, no, pues lo tengo en altavoz, y generamos otro conflicto, ¿ok? Ok, está bien. Ok, Moisés. Sí, claro. Ponte las pilas, ¿eh? Póngase trucha. O sea, estás en una situación donde tu vieja y el amante te están corriendo. Pues no de tu casa, porque estás derrimado, ¿no? Pero... Ay, no. O sea, bien cínicos, o sea, bien cínica tu vieja, y bien cínico el Ricardo. Marcamos las bromas, era el Panda Show Internacional. Hola, mi gente del Panda Show, soy Carlos Ponce, un fuerte beso y un abrazo, y sigan escuchando. Mmm, bromas. ¡Háblele! No, pues la neta, ¿eh? Ya te lo dije, ¿por qué no te me largas? Porque yo sí te voy a sacar a Guamazo, porque hay que yo te lo diga, y yo... Bueno, pa, ¿qué pasó? Ya, no, que ya se me están, no me he pegado, ya. Ya, Karen, no hay nadie en tu casa, ni tu papá, ni tu mamá. Ya, si puedes salir, te está el tipo, ahí va ya tú, ahorita va para allá tu abuelo. Y van a llegar, y van a llegar. Ya me he quitado hasta el teléfono y todo, y... Y por eso, ya me te... Mira, ya va para allá tu abuelo, y ya le hable a tu mamá también. Ya, llame, llame a mi hija, Karen. Ricardo, ya, ya está, ya te va, ya. ¿Qué? ¿Te está corriendo la Karen, güey? ¿Pues ya qué quieres, que te dé otro brazo? Por eso ya calte, muy. Papá, ¿usted qué, señor? Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, estoy en mi casa. Por eso sí, ya calte, muy. A huevo, a huevo. Díselo, el péntico ruco, díselo, mi amor, díselo. ¿Para qué rompes también la pantalla, misterio, chales? Muy. Ah, no le importa. ¿Qué es mi hija? No, no, no. Ey, 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 dejas a la niña, ¿eh, güey? Muy. Dejas a la niña, porque ni es tu hija, güey. Muy. Muy. ¿Por qué te voy a agarrar de las leñas y me crees que sí te voy a poner acá? No, no, no. Escucha lo que te está diciendo, ¿eh? A ver, pues habla con papito, nada más se está ladrando y dice moi, moi, moi. ¿Qué es mi hija? 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 vamos a arreglarlo tú y yo tú y yo lo arreglamos mira como te dejó la cara Karen ella solita ella solita ella solita das lástima yo ya tengo a mi hija no es tu hija ya te dije que no es tu hija pregúntaselo a ella ya te lo dijo hace rato en tu cara no es tu hija y ha estado contigo por lástima por eso por lástima nada más mire Rucos yo le voy a decir una cosa al chile ya le dice no me digan nada o le dice este que ya se va yo ya le di sus chingadas yo voy a ir contigo y la Karen también yo voy a ir contigo y voy cuando porque no de una vez Karen 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 mi amor Karen 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 ven habla aquí con este pinche ruco y ya dile que se vaya a chingar a su madre porque es una casa nuestra es la nuestra eh como va en caliente ven 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 no pues ya me dejaron lo hablando sol Karen 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 tenemos hoy la maldición de las cortadas y de las señales exactamente cuando estoy Karen 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 para provocar que lo enfrente al suegro, se les corta la llamada y se nos va a hacer Karen, ¿estás ahí? ¿Moy, estás ahí? Sí, bueno, bueno, bueno Pues te estaba diciendo desde hace rato que te estaba fallando la señal y pues se cortó Bueno, vamos al enfrentamiento Karen, Karen, Karen Mira, vamos a rifárnoslo y vamos al enfrentamiento con el suegro ¿Ok? Y le dice, señor, yo nada más le voy a decir una cosa ¿Sí? Ok Sí, yo regresé con Ricardo Yo no le había platicado con usted pero hemos tenido muchos problemas Incluso un día me levantó la mano y aparte yo ya se lo dije que se llama Samantha tu hija, ¿no? Samantha, no es niña de ella No, Odalis Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, Odalis Odalis no es hija de ella y le voy a pedir de favor porque ya hasta lo sacamos de aquí pero se vuelve a meter como si fuera un mendigo perro como si fuera su territorio pero no es su casa es casa de mis papás ellos no están ahorita pero yo ya les hablé por teléfono y yo le voy a pedir de favor que le hable a su hijo y que se largue el equipo Y entonces ya entras tú igual también a buscarlo, ¿no? Y ya entro yo ya entro yo pero necesito que des un poquito más de calor y veracidad y así cerramos la bromita Marcamos ahora Contáctanos en arroba Quiero una broma Mmm, bromas Aviéntale ahí este Ok, entonces entro yo Sí, sí, tú directo Tú directo pero cínica y y acá toda una fichita Bueno Bueno Bueno, pues sí, voy a hablar con él Hola, señor Bueno, nada más le quiero decir no le había contado, ¿no? Pero lo que ya regresé con él Ok Pero si eso lo hubieras pensado Incluso déjame, déjame hablar Incluso ya había tenido muchos problemas Pues por eso, voy a quedar con él Yo hubiera tenido muchos problemas con su hijo Y qué bueno que te quedes con él Ojalá y tengas una vida feliz con él Claro, claro O sea, yo sé que la voy a tener mejor Pero me hiciste Pero me hiciste Ya se me ha levantado la mano Y me ha hecho muchas cosas Y aparte La niña está registrada a su casa Y yo no puedo hacer lo que yo quiera Sí Y aparte La niña está registrada a nombre de él Y para qué le marca a su hijo Y le empieza a dejar No, ¿por qué? Porque es su familia Al menos él Por eso No, por eso Es problema Por eso Es problema de nosotros Por eso Por eso Eso ya se volvió problema de la familia Sí, sí se mete Sí se mete Porque ya va a ser un uso Por eso Ya pensé que te había dicho Ya le había dicho Solamente Solamente espero que no te arrepientas De lo que ha hecho Ya le había dicho que Dalí no es su hija No, no es su hija Ya te lo había dicho No, ya te lo había dicho Aquí está Ricardo Y él es el papá No No me des a Ricardo ¿Cómo está? ¿No le encuentras el parecido? No, pues no Me parece llanta O sea, ve la niña Si yo puedo estar aquí en mi casa Con quien yo quiera Sí, claro No te la voy a dar No te la voy a dar No, no te la voy a dar No, no te la voy a dar Ten dignidad, güey Ten dignidad Ya lárgate Sí, o sea Ten dignidad Ya lárgate O sea, no te la voy a dar A misa Viste con tu papá Igual está el alcahuete contigo Cuando tú haces Él no me dice nada Pero ya yo hago ya el signo Sí, pues me la estaba Y él es un alcahuete contigo Y ya que le hago la silla Me dice No, no se vale Talenta Bueno, señor 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 Mire, le voy a decir una cosa A Chile Ya dígale que se largue Porque si no lo respondo No respondo Ven a hablar con tu papá, güey Ya para que te vayas a chingar a tu madre No te metas Está diciendo a tu papá Sí, pero vale Ya lárgate, güey Ya lárgate Hay que sacarle sus cosas, mi amor Ven, no hay que sacarlo No, chica Hay que sacarlo Vente que no Ya están afuera Ya Ya, Ricardo Allí van a sacarlo No, no, si lo saco No, no Le dice a su hijo Que se salga Lo saco a chingadaso, señor Te va a sacar No te voy a dar napa Te va a sacar Te va a sacar Respóndame, culero Le estoy llamando Le estoy hablando Respóndame Respóndame O le dice a su hijo Que salga ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? Mira, yo no soy pinche viejita Para andar ahí Discutiendo De que Ay, que ya No, güey Yo lo hago ¿De qué me voy a arrepentir, viejito? Ya verás Ya verás Che, viejito Porque aparte Ya verás Trajo a la vida Que era un putito así Aparte, sí Le pusimos el cuerno ¿Y qué? Porque nos sanamos Y nos entendemos Ella y yo Y aparte Lo da el simia Pues así somos nosotros Para si nos arreglamos nosotros ¿Para qué me preocupo En discutir contigo? No, es que discutir De darle justo De la chingada Nada más Yo actúo Nos cachó cogiendo Sí Yo actúo Y punto Pues qué bueno Así le gusta a ella Cuánto Cuánto pinche miedo tengo, Eva Así le gusta a ella Este güey no tiene ni dignidad, güey Ya le estamos diciendo Sí, nos encontró Llegó Nos encontró cogiendo Sí, lo tenía abierta acá De patrullas ¿Por qué no se larga, güey? ¿Y por qué no se larga? ¿Y cómo te expresas de ella? No valen ustedes nada ¿Cómo es? El sexo, el sexo ¿Cómo es? No vales nada Y allá vas a ir A donde no vales nada Ah, chifrustado Usted se escucha todo frustrado De seguro también Su vieja también se grande Cogiendo otro güey, güey Así es Pues sí, pues para que vea Eso también Eso también lo trajo su hijo ¿Eh? ¿Y cuándo lo llegué? ¿Y qué? ¿Cómo me lo va a demostrar? ¿Por qué no se viene para acá? ¿Por qué no se viene para acá? ¿Por qué no se viene de una vez, güey? ¿Y lo arreglamos como debe de ser? Porque está ya no Porque es igual que su hijo Che puto Igualito Igualito Y luego se lo voy a demostrar Yo se lo voy a demostrar ahorita Y nada más le voy a hacer una pregunta Y me la va a responder Y me la va a responder acá Chile Dígame, por favor ¿Cómo soy el panda show? Que es una broma de sus hijos ¡A toda máquina, baboso! ¡Guau! ¡Es una broma! No, hombre Pero la bronca con las señales Se le cortó a Daniel Y se le cortó a los muchachos Pero bueno Yo espero Yo espero Que ahora sí el papá haya escuchado El cómo se oye el panda show Oye, Karen Moisés Moisés Karen ¿No nos encontramos? ¿No nos encontramos? ¿No contestan? ¿No amalcoye el asunto? Bueno, pues de paper Aprovecho y voy a la última pausa Karen Ya van tres veces que se te corta la línea Hombre No, no Ah, eres Moisés, ¿verdad? Sí, aquí están los dos Ah, mira, ahora sí ya te escuchas un poquito mejor Oye, tu papá colgó ¿No te ha escrito? ¿No te ha marcado? No, nada más su esposa es la que sí dice Que está súper encabronadísimo Vamos a marcarle Vamos a cambiar de línea Por favor, este ¿Y quién va a entrar? Este, pues yo creo que el hijo, ¿no? Bueno, tenemos que entrar los tres Pero primero el hijo Después tú y después yo Ya le digo Ya le digo que es No, ya sabe que es broma, ¿no? No ¿Quién sabe? Bueno, entonces entra tú Entra tú, Moisés Papá Y te va a decir ¿Qué onda? Y nos vamos a ver Ya le digo ¿Cómo se escucha el Panda Show? Sí, ya le dices Porque aparte ya se nos acaba el tiempo Dale, pues En caliente Yo digo que sí escuchó Pero no sé ¿Bueno? ¿Bueno? Sí Oye, pa ¿Cómo se ve el Panda Show? Se pasan de lanza, ¿eh? Oh, pero no Y luego acá Es que te lanza, sugro Soy el Ricardo acá Sí, yo soy el que estaba con señal ¿Por qué? Danielito Danielito Es que me acordé que tú lo estabas escuchando en el carro Y pues Antes lo escuchábamos, ¿te acuerdas? Y pues Sí Pensábamos en eso Disculpa si te enojaste No se crea sobre lo que le dije Daniel No, pues es que usted También Es bueno que no te dije de grosería Pues yo creo que porque tenías Yo creo que porque tenías a la A la fiera cerca Porque si no Danielito ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, papuchis? El chiquistriquis Dame tus razones Oye, Daniel ¿Y por qué dejaste de escucharme? Digo, porque si me escucharas Entonces te hubieras dado cuenta Porque me quedé sin coche ¿Hace cuánto tiempo te quedaste sin coche? Hace como un año ¡Uy, chale! Pero era de todos los días Incluso Todos lo escuchábamos Pues entonces Cómprate otro coche O bueno La radio es la mejor compañía Digo, ya los teléfonos en la mayoría Ya también hay radio Ahí le pones a la noventa y dos punto uno A Radio Red y papas Un teléfono de ajo Y no Oye, pero aparte de todo Fíjate que muy bien la Karen Yo andaba dudando de su actuación Y sí fue cínica Y sí le entró Y como bien dices Te contuviste Para no decirle A ver, hija de tu ping pong papas Sí, ya ves ¿Por qué te contuviste, Daniel? Lo que pasa es que En estos casos Siempre hay que Tener un poco de calma Y tratar de ver las cosas Pues de la mejor manera, ¿no? Oye, ¿y le avisaste a Don Teofilito? ¿Me estabas diciendo? Sí, pues es que yo vivo hasta acá Hasta Coquitlán, Iscali Ok Entonces Para trasladarme hasta allá Hasta Nezahualcoyo Pues que tiene Es un Es un buen Es un poco complicado Y a esta hora más No, yo creo que con voluntad Y si escuchaste que tu hijo Está bien, pero además Yo salgo hecho a la raya No, pero Pero por eso le hablé a mi papá Para que primero fuera él Ahí adelantándose No va Es que en serio En estos casos Suceden muchas desgracias Desafortunadamente, ¿no? Cuando llega Bueno, pues Karen y Moisés Ya nos vamos Despíanse de papá Áneles Gracias, señor Nos vemos Y gracias, pandita Descanse Gracias, panda Dígame, ¿cómo se oye el panda show? A toda la magia Ah, no contesta ¿Dónde vos? La llamada No contesta ¿A qué hora se duerme, papá? Ahorita inclusive Nuestra esposa nos dijo Que se acaba de salir de baña Ah, ok A lo mejor se están limpiando Los brazos Ándale Sí, puede ser, ¿no? Ay, no contesta ¿A poco voy atrasado en comerciales? No voy a mandar ahorita Comerciales, por favor Te lo pido Te lo suplico Te lo imploro Pero no Deja adelante esta bromita, ¿no? No la hacemos No contesta ¿Y con quién vive tu papá? Busón de vos Con otra pareja ¿Y tienes el teléfono de la pareja? Sí, no Ese sí, no Ah O sea, es el único teléfono que tienes Para comunicarte con papá ¿El único? Sí, el único, pandita Ay, no contesta No puede ser Digo, si ya se salió De bañar Entonces Debería de contestar O al menos Que con tu madrastra esté Sí, bueno Hola, papá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye No manches Es que Ahorita acabo de llegar a la casa Y Y vi a esta Karen Y vi a esta Karen Con otro pendejo ¿Cómo crees? En la cama Y ahorita no nos está mandando a la verga Vete con tu mamá Pero es que mamá no está Y pues Tiene aquí adentro Y está aquí en la cama Bueno, vete con tu abuelita Y ahí te quedas No hagas nada Pues es que No hagas nada Y este güey también está aquí adentro Y pues Por eso No hagas nada Tú vete para allá Ya te dijo Karen Que te largaras Órale Órale Yo también cabrón Tú no la llenas Ya salte No, tú no la llenas Tú no la llenas Pon el altavoz Ya salte Así te lo dijo Tú no la llenas Pon el altavoz Espérame Tú no la llenas Yo te lo digo Al cinturón A ver A ver Si yo me dedico A lavar carros Y qué Y qué Y si tengo otra hija Pero cuál es tu propiedad Pon el altavoz Y a ver Ya estás Ya estás en altavoz A ver Hijo de tu pinche madre Te voy a buscar Te voy a buscar Y te voy a partir Tu madre ¿Quién está ladrando? Te voy a partir Tu madre Nada más Cuídate ¿Por qué te ponen el cuerno? Luego le hablas a tu papá Wey Che puto Ah Por eso wey Nada más dame a mi hija Mira Mira Nada más dame a mi hija No, no, no Lo que se está Le puedes hacer un chivo a ella No, no, no Espérate Lo que se comió Karen Te lo comes tú Y también se lo come tu papá Wey A ver Así te lo digo Me lo vas a decir en mi cara Wey Así te lo digo ¿Qué? Me lo vas a decir en mi cara Ahora que te vaya a buscar Wey No, no No estás ladrando Picho viejo No estás ladrando No te ladrando Me lo vas a decir en mi cara Wey Y también se lo sabía Me lo vas a decir en mi cara Y por qué no se viene de una vez Ya que estamos buscando Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver ¿Crees que le tengo miedo? No La culpa la tuvo su hijo Para que llegue exactamente Cuando me estoy aventando un palenque con la Karen ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya se lo dije No es la primera vez que pasa Ya sé qué tipo de gente será Wey O lo que quieras Yo ando antes con ella Yo ando antes con ella No te dejes mi amor No, no Aquí no se te quiere Wey Aquí no se te quiere Moisés Órale Ya lárgate Ya, ya Ricardo No mames Ya agarra el pelo cabrón Vete con tu papito Que te defiende Ese méndigo ruco Ahí que está Que te defiende Órale De una vez en caliente Ya, cariño ¿Qué? ¿Muy salsa, viejo rico? ¿Muy salsa o qué? ¿Muy salsa o qué? Ya pásame a mi hija No, no te cuentes con la niña Wey Ya, échala Si tú no eres el papá Ni mucho menos ¿Eh? May No, no Ni tú Ni siquiera tú eres el papá May Vamos a hacerle la verdad No, no, no Que te diga la verdad Porque yo soy el hijo también de la niña Wey Vamos, échame a mi hija ya No manches Ya colgó tu papá Se va Oye, oye, oye Muy, 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 muy Vive lejos tu papá Bueno, no te estoy diciendo Si, si, si Está retudo Vive Vive Ya me había preocupado Mi rey Oye Karen le puede entrar A la broma Así como yo estoy hablando Y siendo el Ricardo Que también le diga No, usted no se meta Viejo Es un alcahuete Que también Porque bueno Una cosa es el tal amante Y otro es que la La nuera también Bien se le ponga agresiva Se le ponga cívica Órale, ya está Vamos preparando señores Voy a la pausa Les ha marcado ¿Les ha marcado Daniel o no? Pompá ¿Les ha marcado o no les ha marcado Moisés? Sí, sí, me está marcando Y es que Su esposa Diciendo que ya Le marcó a mi abuelito Ahora sí que su... A ver, espérame Comuníquemela tantito Comuníquemela tantito Por fa Comuníquemela Claro que sí ¿Bueno? ¿Qué onda chancluda? Oye Hola, ¿qué pasó? Mira, vamos a regresar Exactamente como la estamos manejando Ahorita le voy a pedir a Moisés Que le diga a su papá Que pues el Ricardo y tú Ya le acomodaron unos soplamocos Ok ¿Sí? Pero cuando Y le va a indicar también Que tiene altavoz Yo voy a estar provocando Y enfrentándolo al igual Pero de repente necesito Que tú también te le pongas Porque eres la nuera ¿Ok? Ok Y tú le digas Yo mira, pues últimamente Le voy a decir algo, che viejo Ese es mi problema En mi cuerpo En mi vida Y su hijo es un patán Y aparte ni cumple en la casa Y usted no se mete En mi vida Es mi casa Aquí viven mis papás O sea, que te le pongas Que te le pongas chido De tal forma que Que defiendas Lo indefendible Que es lo que hiciste Que estabas echando pato De la mano De la mano Ok, perfecto Te me pones bien ruda, Karen, ¿eh? Claro, claro Órale, así como si estuvieras viendo la piloto ¡Ah! 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 La piloto Oye, se la bañó ese gañán, ¿verdad? Yo todavía lo traigo en la mente acá Acá bien gañazote ¿Qué onda, Balanchita? ¿Qué es lo que haces? Pues viendo la piloto Entonces, ahorita, ¿quién va a entrar? ¿Voy a entrar yo? No, no, no Va a entrar muy Es más, ¿pueden poner altavoz? ¿Pueden poner altavoz en el teléfono? Sí, sí puedo A ver, pon el altavoz Ok, listo Necesito que los dos se me acerquen Entras tú, Moisés Tómate la cara Así habla un poquito Así diciendo ¿Qué pasó, jefe? No, pues ya valió gorro Porque pues ya Ya se me lanzó la cara En a los golpes Ya me rasguñó Y yo voy a estar Otra vez provocándote Diciéndote de cosas Y te dice lo de altavoz Le dices No, pues lo tengo en altavoz Y generamos otro conflicto ¿Ok? Ok, está bien Ok, Moisés Sí, claro Ponte las pilas, ¿eh? Póngase trucha O sea Estás en una situación Donde tu vieja Y el amante Te están corriendo Pues no de tu casa Porque estás derrimado, ¿no? Pero Ay, no O sea, bien cínicos O sea, bien cínica tu vieja Y bien cínico el Ricardo Marcamos las bromas Era el Panda Show Internacional Hola Hola, mi gente del Panda Show Soy Carlos Ponce Un fuerte beso y un abrazo Y sigan escuchando Mmm, bromas ¡Háblele! No, pues la neta, ¿eh? Ya te lo dije ¿Por qué no te me la raro? Porque yo sí te voy a sacar a guamazos Por qué hay que te lo diga Y yo tratar de... ¿Por qué me la pongo? Bueno Bueno, pa ¿Qué pasó? Ya No, que ya se me estaba No me he pegado ya Ya, cariño No hay nadie en tu casa Ni en tu papá Ni en tu mamá Ya Si puedes salirte, salte Y por ahí va ya tú Ahorita va para allá tu abuelo Y van a llegar Ya me quitaste el teléfono y todo Y por eso ya ve que es mi casa Mira, ya va para allá tu abuelo Y tú Ya le hablé a tu mamá también Ya, llame a mi hija, Karen Ricardo Ricardo, ya Ya le salió Ya que se parquea ¿Qué? ¿Te está corriendo la Karen, güey? ¿Ya qué quieres? ¿Que te dé otro Por eso ya calte, muy? Papá, ¿qué es usted? ¿Qué, señor? Es mi cuerpo Yo hago lo que quiera Estoy en mi casa Por eso sí ya calte, muy A huevo, a huevo Por eso Díselo, alpente y gorruco Díselo, mi amor Díselo ¿Qué, pa' qué rompe También una pantalla Misterio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le mandas? Ah, no le importa ¿Qué es mi hija? Es mi hija No, no, no Ey, ey, ey Dejas a la niña, eh, güey Dejas a la niña Porque ni es tu hija, güey Ah, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, ni siquiera ¿Por qué te voy a agarrar de las niñas Y me crees que sí Te voy a poner acá Ay, no, no Escucha lo que te estás diciendo, eh A ver, pues habla con papito Nada más se está ladrando Y dice, muy, muy, muy Está de pinche, me pinche, señor ¿Tú pa' qué le marcas a tu papá, güey? ¿Para qué le marcas? Vamos a arreglarlo tú y yo Tú y yo lo arreglamos Mira cómo te dejó la cara a Karen, güey Ella solita te mató Ella solita, ella solita Ella solita Das lástima Tengo una hija a ella Ya le doy tres hijos, güey Yo ya tengo a mi hija De igual, no es tu hija Ya te dije que no es tu hija Pregúntaselo a ella No, no Ya te lo dijo Ya te lo dijo hace rato en tu cara, güey No es tu hija No es tu hija Y ha estado contigo por lástima Por eso Por lástima, nada más No, no es tu hija No, no es tu hija Por eso Ya le dije que no es tu hija Ya, dámela Ya, dámela, nada más Mira, Rupo Yo le voy a decir una cosa al chile Ya le dice este Ya le dice este Ya le dice este Te voy a callar la boca No, a ver No, no voy a decir una cosa al chile No me digan nada O le dice este que ya se va a Yo ya le di sus chingadas Ya se lo di Yo voy a ir por ti Y la Karen también Karen también Yo voy a ir por ti ¿Y cuándo? ¿Por qué no de una vez? ¿Eh? Karen, 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 mi amor Karen, Karen, Karen Karen, 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 Karen Ven Habla aquí con este pinche ruco Y ya dile que se vaya a chingar a su madre Porque es una casa de nuestra Es la nuestra ¿Eh? Como va En caliente Ven, ven Ven No, pues ya me dejaron lo hablando Sol, Karen Karen, Karen, Karen ¡Ah! ¡Se les cortó, men! ¡Ah! 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 Exactamente cuando estoy ¡Karen! 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 Para provocar que lo enfrente al suegro Se les corta la llamada Y se nos va a hacer ¡Ah! Karen, ¿estás ahí? ¿Moy, estás ahí? ¡Qué bueno, bueno, bueno! Pues estaba diciendo Desde hace rato Brother Que te estaba fallando la señal Y pues se cortó ¿Y se cortó? Yo creo que tiene que ser Muy baboso El papá de aquí De, 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 del jovenazo De Moisés Como pa' que engache ¿Qué onda, mi Mo? ¿Y cómo estás? Yo voy Yo voy Escuchándote ¡Qué buena onda! Oye ¿Cómo se llama tu hija? Kimberly Kimberly Si yo te diera Cien mil pesos ¿Me darías a Kimberly? No, pues ¿qué pasó? Ponle veinte mil Y va ¡Ja, ja, ja! ¡No pregunto! Pues no, no, no ¿Por cuánto lo harías? No, pues nada ¿Cómo crees? La vida sí daría ¡Ay! ¡Qué romántico, mi Roque! Si yo te doy cien mil pesos ¿Me das a Karen? Mmm, tal vez Ok, bueno El planteamiento de la broma Que me está diciendo tu esposa Es que tú Supuestamente ibas a llegar tarde Y porque ibas a la casa del tío Yo creo que podría ser más justificado Que dijeras que Y te ibas a quedar un tiempo extra Porque había mucha chamba Y eso habías acordado con tu esposa Pero de repente en la tarde dijeron No, no, pues siempre ya ¿Sabes qué? No, porque fíjate Yo le avisé a mi papá Porque ahí trabajamos más o menos juntos Entonces yo le avisé a mi papá Que yo ya me iba Pues para mi casa A descansar Entonces, este Él ya pensó que Pues Ya había llegado Pero le voy a decir No Me pasé con mi Con mi tío a ver unos teléfonos Entonces Porque Karen me dijo Que estaba con una de sus amigas Y En eso llegué Y La encontré con otro güey Ok, el chiste es que la encontraste En tu casa En tu cama Con otro tipo Va Ahora ¿Quién sería el otro tipo? ¿Quién? ¿Tu mujer trabaja o no trabaja? No, ya no trabaja Ok, entonces El carnicero El lechero Un compañero de alguna etapa de la escuela ¿Con quién la cachaste? Pues Puede ser Con un Con un Exnovio Que estuvo Que tiene veinticinco años A lo mejor Ok, perfecto ¿Y cuál es el nombre de este tipo? Pues Se llama Ricardo Ok, entonces yo voy a ser Ricardo Perfecto Entonces Para Digo Para mencionar Tenemos que armar la historia Dice Es que fue con el Inche Ricardo Es con el que había estado antes Y por qué con él Ahora Moisés Si Si esto fuera verdad Y tú Te encontraras A tu mujer En tu casa Aparte ahí Con tu hija Y la encontraras Pero así Dándole Supongo que No estarías hablando Muy normal Estarías Muy enojado Claro Bueno, eso necesito Que se lo transmitas A tu papá Ok Bien enojado Porque si de repente entras Oye papá Fíjate que fui con mi tío Llegué tarde Entonces llegó Y Karen estaba cogiendo Con otro güey Nunca te lo va a creer Si me entiendes Nunca te lo va a creer O sea Sí, sí, sí Yo no sé Yo no sé Que ya allí metes efectos Que me está aventando cosas Karen bien enojada No, incluso que te grite Que te grite Yo también voy a estar ahí Y que me grite ya Y entonces tú también enójate Ok, tú también enójate Señores, marcamos Hoy es jueves 3 de agosto Mañana es viernes de clase Y que entra y vota Me gusta tu mamá Punto Con Marco ahora Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Deir De toda mi gente Que está escuchando el Panda Show Le mando un abrazo muy grande A toda la gente De México, DF Y del mundo Venga, ánimo Bromas Soy yo Ricardo, ¿verdad? Acción Marquemos En caliente Contesta papá Contesta ¿Tú me fallaste en tu casa? ¿Qué si tu papá ya está en tu casa? No escucho Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Bueno Si está Karen ahí Bueno, bueno Sí, ah, bueno Sí, no es cierto Te estoy dormiendo ¿Qué pasó, mi Karen? ¿A quién cotorreamos, Chacluda? Ah, mi suegro ¿Cómo se llama tu suegro? Daniel Daniel ¿Estás casado con su hijo? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Moisés ¿Cuánto tiempo casado con Moisés? Ya dos años ¿Poquito? ¿Dos años? Sí, apenas Dos años ¿Y ya hijos o no? Ya una bebé ¿Y que tiene un año o dos años? Sí, tiene un año O sea que luego, luego hicieron la tarea así rapidito Todo rapidito ¿Y con quién viven, Karen? ¿Viven en casa de Daniel, del suegro? No, mi suegro vive hasta Iscali Ok, ¿y con quién viven? Con mi mamá ¿Con tu mamá? Ajá Bueno, en la casa de mi papá Oye, ¿y por qué Moisés no te ha rentado un cuartito ahí en Ciudad de Chahualcóyotl? No, es que es casa de mi papá y pues él nos dio un cuartito Ay, mira nada más Dile a tu jefe que sigue siendo baquetón al baquetón Ah, no ¿Qué broma para tu suegro, Daniel, Karen? Bueno, lo que pasa es que, bueno, pues apliqué con mi esposo Que él viene, o sea, que mi esposo viene de trabajar Y que él me encuentra con otro en la cama Y le va a marcar a mi suegro Y le va a decir Ay, ¿qué crees, papá, que estoy aquí en... O sea, Moisés, Moisés le va a llamar a su papá A Daniel, o sea, a tu suegro Porque te encontró Sí ¿En la cama con otro? Sí A ver, pero primera pregunta Sí Si viven en casa de tus papás, ¿a poco sí podrías meterte otro ahí a...? No, pues fuera Bueno, no, pues fuera, o sea, vamos a decir que ahorita no es nadie aquí en mi casa Ok, ahora, segunda pregunta O sea, que tengo casa sola Digo, te pregunto porque si así yo lo pensé O se me viene a la mente es para que también diga tu sogra Ay, no digas tarugadas, o sea, ahí viven tus suegros O sea, está bien que Karen es una babosa, pero pues no la crezca Por eso, son elementos que no lo sé Segundo Ok Ah, segunda pregunta, ¿a qué horas, de qué horas a qué horas trabaja este Moisés? Moisés llega a las... a las ocho O sea, por ejemplo, hoy llego a las ocho Pero pues él según pasó a casa de su tío Y este, yo le dije que según yo no estaba Y él se fue a casa de su tío y ya cuando regreso le encontró con otro en la cama Ok Y ya, bueno, yo tenía pensado como que tú entraras como si fueras mi amante Y le empezaras a decir de cosas a mi esposo Y ya que mi esposo dijera Bueno, mira el papá, mira el que me quiere pegar, mira, te lo paso Porque Karen ya está sacando mis cosas Y el muchacho, bueno, tu amante me quiere pegar, así Y ya tú entraré aquí ¿A qué se dedica Moisés? Moisés trabaja de capturista en Revolución De capturista ¿En la empresa Revolución? No No, en esta, en la organización de Revolución Capturista, ok ¿Qué edad tiene Moisés? Tiene veinte A ver, comunícamelo para escucharlo Porque, digo, creo que la temática puede ser buena Pero como que No, aquí está Como que no me cuadra ahí La hora El horario en que trabaja él Que vivan con los suegos